Batalla super genial este rap Red Contra Sonic X Vamos Es muy tarde para irte con Black Tiren, ceniza Mierda en otro vicio, no sufrir con 8 partes Mierda y ya está prohibido entrar a la Wiki con demencia Y el gerador atacará a un niño con obvias que hizo 3 Lucha las 4 partes, te contarán un secreto Lucha lo que quieras, puedes morir de cualquier razón 666, ataques siempre realistas Trabalas en tu propio trance como un cristo en el autista Hola, ¿estás seguro de querer jugar conmigo? Deja que una luz dorada clave tu cabeza en un pico Apenas va comenzando y ya dolidos tus modillos Y esperaba no derrotaste ni en otra ni en la verinda Diversión es infinita cuando alguien arde en las llamas Joraba que tan infovalorada es tu que me basta Mira si te he alcanzado, copiaba y fe tu muerto Eras demasiado lento, quieres intentar de nuevo Incontable como todo, sufrirás con ardor Acabarás con un solo mono aplastado por traidor Opacado como otro pasta, eres la sombra de rojo Solo impero este sombrío, vaya que diseño flojo Rimo el flujo en el beat, el poder de tu alma consigo No puedes irte de aquí, aún no termino contigo Bastardo cual matango y molesto cual chimera Al terminar igual que Melissa pidiendo cremencia Para la ronda se postiga este error de verdad Corto tus cuatro pasos, te diosas tierra de lindas Acme tiene muchos falsos modos, pero ninguno como a tu Reservo mi poder, mi voz soy rapido como Angirus 2018-76, os llevo al mejor Mas con el paso de los años tu historia se olvidó Acacisto hizo contigo y es así como te destruyo Yo soy Dios, acabo contigo y entre cien lo reconstruyo No vas a escapar Gracias por ver el video